En esta oportunidad vamos a ver cuál es el panorama a estas horas de la mañana desde este sector de Perque Parotania donde pues se sigue reforzando, se sigue reforzando este punto de bloqueo en la carretera que va a Cochabamba, Ururo y la verdad que se sigue reforzando este sector ya son 11 días de bloqueo en contra del gobierno hoy también vamos a escuchar al comandante de la seguridad de Perque Parotania donde puedan los resguardos las 24 horas del día en este sector vamos a ver cuál es el panorama a estas horas de la mañana Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el país desde el punto del bloqueo Perque Parotania al décimo primer día, es decir, 11 días del bloqueo nacional de caminos las organizaciones sociales continúan reforzando este lugar para poder cerrar los accesos bueno, el trayecto que se tiene la carretera Cochabamba al Ururo, La Paz acá estamos con los hermanos que vienen traiendo piedra desde el río para poder reforzar este punto de bloqueo así de esta manera, a diario se cumple a diario se cumple el trabajo de las organizaciones sociales aquí estamos con uno de los hermanos bueno, que hay 11 días de bloqueo nacional organizaciones sociales pues continúan para que hay lugar y además de Forzaspa ya hay trabajo en Istraúan rumistas siempre he hecho raspa porque el gobierno nacional la Domanta, Pacha y Chapistían ya hay Asguantapis desbloquean Ancascan Ginapis, policía boliviana a través de su ministro pues ya hay... ya gracias a doña Sabina a nivel nacional a nivel de departamentos como gobierno no se puede hacer nada porque no se puede hacer nada al gobierno sino que no se puede hacer nada al gobierno a nivel nacional a nivel nacional yo creo que no se puede hacer nada lo que es hay en causa de ganar boliviar a nivel nacional 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 y a nivel nacional a nivel nacional Pacha y don Demetrio pues Aginata Parladinchas organizaciones sociales Cajunauan el tema de seguridad bueno pues Castellancuta Pacha y Control compañero, buenos días compañero Muy buenos días. A 11 días de bloqueo nacional, ¿se sigue reforzando este lugar del puente Periquemán? Así es, muy buenos días a todos los que están viendo este medio de comunicación. Pues así se está masificando lo que es con este bloqueo aquí en Periquemán. Y en cuanto a la seguridad, siempre estamos en las 24 horas y cumpliendo lo que nos comanda desde la federación, cómo tenemos que cumplir la seguridad y es lo que estamos cumpliendo, compañera. Así es. ¿Qué gobierno tiene el tren y el tren de las órdenes que se puede impulsar en Periquemán? Pues nosotros depuramos, entonces el gobierno busca la confrontación entre hermanos y para podernos, para buscar, para victimizarse. Y eso no está bien, entonces nosotros aquí estamos firmes y para poder responder cualquier concentración que nos permite también. Muchísimas gracias. Bien, entonces de esta manera conversamos también con la gente, con los hermanos que se encuentran en este punto del bloqueo, los hermanos que se encuentran en Periquemán en Periquemán en Periquemán en Periquemán. Y entre otros. Nosotros con este panorama retornamos hasta Estudios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuando con más desde el punto de bloqueo, Pirke Parotani. Estamos con el comandante de seguridad de este punto de bloqueo. Compañero, muy buenos días. Importante es resaltar el trabajo de las 24 horas. Bueno, hacen un trabajo de seguridad en distintos puntos cardinales, así como se puede denominar en este lugar, Pirke Parotani. En principio, muy buenos días. Saludar a toda la teleaudiencia de Dadio Caosachuncoca. Y también saludar a todos los bloqueadores de este punto del comando general de bloqueo, de Pirke Parotani. Y decir siempre que los guardias, las seguridades están haciendo el despectivo desguardo, las 24 horas, hermano. Bueno, hacen el control, ¿cuál es el trabajo de seguridad? Bueno, aquí en el control estamos siempre viendo y haciendo el trabajo minicioso para que todos los bloqueadores puedan sentirse seguros. Bueno, ¿ahí se puede encontrar alguna irregularidad? Sí, las irregularidades siempre van a ser algunas personas que no son del bloqueo, están siendo detenidos o investigados, ¿no? Porque tenemos también gente que está viniendo de parte de la policía, que aquí adentro se están infiltrando. Y a ellos es lo que estamos controlando nosotros, ¿no? Y también gente que está viniendo solamente a buscar o a incitar o a generar problemas aquí adentro. Entonces nosotros como seguridad estamos viendo las cosas que no se deben suscitar aquí adentro. Entonces, ¿tal vez alguna recomendación? Recomendar a todos los bloqueadores que se sientan seguros, que se sientan siempre protegidos por la seguridad, porque nosotros las 24 horas estamos viendo las irregularidades que hay aquí también para que los bloqueadores puedan sentirse seguros en este lugar, que no pueda haber incidentes, tampoco problemas. También se trabaja en el tema de la limpieza, ¿no? Sí, los de seguridad hacen cumplir también lo que es la limpieza. También controlamos los vendedores que puedan vender en un precio justo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, hermana Sabina. Bien, las palabras del responsable de seguridad, quien hace cumplir este trabajo de poder resguardar, resguardar, de poder dar la seguridad a todas las personas que se encuentran en este punto de bloqueo. Cabe destacar también de que hacen un trabajo de hormiga desde muy tempranas horas de la mañana. Ellos se ponen a trabajar en el tema de la limpieza. También, por supuesto, cada carpa o cada central o cada organización debe tener su respectivo basurero para poder pedir al municipio también al basurero y recoger y, bueno, depositar a su lugar del destino. Sin embargo, cabe resaltar este trabajo que hacen, bueno, las personas que se encuentran en este punto de bloqueo. Pero también vamos a, bueno, enfocar a nosotros este trabajo que vienen realizando. Así de esta manera vienen reforzando con lo que es las piedras para poder dar seguridad porque así lo han determinado las organizaciones de que cada día se debe trabajar, cada día es lo que traen piedras y está completamente garantizado o cerrado los accesos también por este lugar de Pirke Parotane. Con este panorama nuevamente nosotros retornamos. Muchísimas gracias.